Finalmente en la sesión de ayer el cruce superó con claridad y al cierre de la sesión la resistencia del 1.3670. Como no puede ser de otra manera, ahora pasará a ser el primero de los soportes, el más inmediato. Lo interesante de este movimiento es que de alguna manera el doble techo que parecía estar desarrollándose podría estar fallando, lo que restaría debilidad a la moneda única. Tras el movimiento de ayer lo que empezamos a tener, aunque sea en muy corto plazo, son mínimos y máximos crecientes, es decir, estaría dando comienzo a una nueva tendencia alcista de corto plazo. La siguiente zona de resistencia la encontramos en el entorno de los 1.3750, 50% de retroceso del último gran tramo correctivo.